Tráiler de Las Ventajas de Ser Un Marginado Gru, Mi Villano Favorito 2 y ¿Habrá Casa Blanca 2? ¡Bienvenidos a J Televisión! Tráiler de Las Ventajas de Ser Un Marginado película dirigida y escrita por Stephen Chomsky que se encarga de adaptar su propia novela a que afirme protagonizada por Emma Watson la única actriz de la saga Potter que ha tenido éxito porque Daniel Rocklef también lo tuvo pero no es comparable al de Emma Watson y también Logan Lerman y Ezra Miller Tráiler de Gru, Mi Villano Favorito 2 en el tráiler podemos ver a los niños haciendo parias otra vez y rechándonos unas risas viéndolos el gran fichaje de esta película será Al Pacino y vuelve a repetir otra vez Steve Carey La Warner planea llevar a cabo una secuela de Casa Blanca que se llamaría Regreso a Casa Blanca y trataría sobre el hijo, creo, de Rick para más noticias de cine suscríbete al canal y tócalo otra vez para más noticias de la clase la primera vez que lo hacía